El contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. El virus causa un tipo de neumonía que puede llegar a ser letal. ¿Por dónde me dijiste que vive? No te dije. Creo que te he visto antes. Es muy probable. Soy actor. Más que nada he hecho cine independiente que nadie ve. Hubo unas cosas en televisión. Ya sí te he visto en la tele. ¿Y ya te acostumbraste a la ciudad? Pero con todas las pandemias es que a la gente le va leve. No. 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 Gracias.